Con el poder de nuestra mente, podemos crear prisiones o palacios, riqueza o pobreza, gozo o sufrimiento. Las palabras e imágenes que repetimos, en nuestra mente como una mantra, son las que nuestra mente poderosa convierten en realidad. Este es el secreto, y el conocimiento que librará tu vida del temor, soledad, insuficiencia, y limitación. La meditación creada para este programa, fue adaptada de los trabajos misionarios de U.S. Anderson, quien era un místico, y autor. Mi propia experiencia con esta meditación ha sido profunda, y por años cuando alguien en serios aprietos busca mi ayuda, esto es lo que les doy, y lo he visto trabajar milagros. Al escucharlo todas las noches, limpiará tu mente de pensamientos negativos y limitantes, te inculcará la sabiduría y verdad, que los más venerados maestros espirituales nos han dicho, desde el principio de la historia. Cuando este conocimiento sea asimilado por tu subconsciente, cosecharás grandes recompensas. Esta meditación fue diseñada para escucharla cuando vas a dormir. Escucha todas las noches por seis semanas, pues es el tiempo mínimo que necesitas para lograr un cambio permanente en tu vida. Las frecuencias de alta que hemos incluido, te ayudarán a dormir. Quizás te duermas sin darte cuenta lo que escucha en tus oídos, pero las palabras serán absorbidas a niveles muy profundos, donde trabajarán, para cambiar tu vida. Cierre los ojos y comienza a respirar lenta. Cierre los ojos y comienza a respirar lenta. Con cada respiración, deja que tu cuerpo se suelte y se relaje. Respira, y deja que la música te limpie de toda preocupación Las ideas que vas a escuchar, llegarán a ser tus ideas Comenzarás a tener pensamientos que promuevan una lluvia inagotable de prosperidad, salud y felicidad en tu vida Descubrirás que el poder secreto que posees puede ayudarte a lograr y ser cualquier cosa No es necesario que estés despierto, pues todo lo que escuches será asimilado por tu mente subconsciente, aun cuando duermas Ahora, descansa, y respira, y repite en tu mente lo que escucharás a continuación Soy uno, soy, soy un ambiente, una excesa Sé que estas nancetas de la red es perfecta Y puedo contarlo en ella ya, yo, yo, ya, para ayudar a todos mis asuntos Soy puro de espíritu, siempre lo he sido, siempre lo se dedique, siempre lo se dedique, siempre lo se dedique Mi interior es un lugar de confianza, tranquilidad y seguridad Un lugar donde todo se sabe y se comprende Esta es la mente universal Dios, del cual formo parte Y al cual me responde cuando le pido Esta mente universal Sabe la respuesta a todos mis problemas E incluso ahora, hoy mismo, las respuestas se mueven hacia mí No tengo que apurarme por ellas No tengo que esforzarme para recibirlas Cuando el tiempo y las respuestas, estas, 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 estarán ahí Entrego todos mis problemas a la gran interacción A través de toda la creación A través de toda la creación Los dedos sueltos Confiado de que las respuestas llegarán a mí Cuando se necesiten Todo lo que necesiten Todo lo que necesito Todo lo que necesito Todo lo que necesita Todo lo que necesita Llega a mí Llega a mí No es necesario preocuparme Solo sin creer, creer, con la fuerza con que creo, mi fe no es fuera posible, la verdad sobre la vida, veo la maldad de la vida, estas ciencias, todas las rocias, en todos los cielos y belleza de la naturaleza, y Dios en ellos, la inteligencia que creó todas las cosas está dentro del de la naturaleza, y el cuerpo es la manifestación, y el espíritu es perfecto, por lo tanto, mi cuerpo es perfecto. Disfruto de las riquezas de la vida, y cada día trae consigo evidencia constante, del poder y maravilla del universo, y de mi mismo. Soy confiado, soy sereno, soy seguro, no importa que obstáculo o desafío se cruce en mi camino, me llevo a ser saludable, el sol, el sol, el sol, el sol, la ilusión, no puede haber obstáculo ni circunstancia indeseada para la mente de Dios, que está en mi, que esté alrededor de y alrededor de mi mi, que se escribe de ahora. Soy un sol, soy un fundamento de la mesa de la salsa, sé que esta mente es perfecta, y puedo No contarme con ella para ayudar a todos los otros. Esta mente universal está granmente subconsciente. Esta mente de Dios no conoce dificultad, limitación ni carencia. Simplemente crea en mi experiencia. Aquello de lo que creo. Y estoy de acuerdo. La gran realidad es buena. La cual siempre trata de manifestarse. Cuando mis sentidos se confunden con la circunstancia negativa. Le doy la espalda. Elevando mis pensamientos hacia la perfección. Abundancia y amor de todo el universo. La gran realidad es buena. Sé que la mente universal está sin el sacro y sin experiencia. La cual siempre trata de manifestarse. Sé que la mente universal está sin el sacro y sin experiencia. Y si te dice aquello, aquello no lo crees. La ley de creación es más grande que yo. No puedo evitar que mis pensamientos y creencias se hagan realidad en mi experiencia. Mis pensamientos están siempre apegados a lo bueno. No lo hago con esfuerzo. No lo hago con esfuerzo. Como si diera una orden. Solo estoy tranquilo. Contemplando lo bueno. Seguro en el conocimiento de que todo está en manos de un poder mucho más grande que yo. Confío en el conocimiento de que todo está en manos de un poder mucho más grande que yo. Confío en el conocimiento de que todo está en manos de un poder mucho más grande que yo. Me doy cuenta y sé que soy uno con todas las cosas. Y sé que todas las formas y circunstancias son la creación de inteligencia infinita. Sé que todas las cosas son el resultado del concepto y el deseo. Mi mundo está ordenado de acuerdo a mis pensamientos e ideos. Solo desolvurdo o riestro y es tradicional y no acepto pensamientos negativos o caóticos. De mis amigos, mis seres queridos y mis colegas. Solo recibo cooperación y asistencia. Soy compasivo en el tolerante de mi hermano. Sé que cada persona debe seguir un camino diferente de su presión que con mi ayuda está mi corazón. Soy compasivo y tolerante con toda la tristeza de mi vecino. Está mi propia pérdida. Tengo compasión. Sé que cuando ayudas con todos, me ayudas toda mi vida, de la cual soy parte. Lucha por comprensión. Es imposible fallar cuando se tiene fe. No exijo que las cosas sean hechas en mi tiempo ni en mi lugar. Sino que confío en que la mente universal, en su gran conocimiento, me muestre el tiempo, el lugar y el camino. Cada momento de cada día, mi vida se acerca más a su realización. Las aspiraciones de mis trabajos se cumplen en este momento. Todo en la vida existe dentro de mí. Y en mi corazón, en mi mente y en lo más profundo de mi ser. La verdad es aparente y el agüero del mundo no existe. Miro alrededor, los pensamientos de toda la humanidad. Pues esos pensamientos, se han vuelto cosas. De esos pensamientos y objetos, acepto solo lo bueno. Pues solo me interesan la verdad y comprensión, que es para siempre lo hermoso, lo bueno y lo creciente. Mi mente llega con facilidad hasta los lugares más lejanos del espacio. En todas direcciones, y con la misma facilidad, regresa a mí. Soy el centro del universo. La mente universal se ha manifestado en mí. Sé que mi propósito en la vida es alcanzar cada día más alto, y más lejos. Crecer en conocimiento, amor y unidad. Pongo mi futuro en manos divinas. Entrego todos mis problemas a esa gran mente sabia, para la cual todo es posible. No le digo al Creador cómo lograr estas cosas, pues tengo total confianza de que toda circunstancia en mi vida, es parte de un plan perfecto para convertir la imagen de mi fe, en realidad física. De hecho ahora, hoy mismo, el universo trata de cumplir todas mis necesidades. Como creo en mi corazón, así será. Esta es la ley de la vida, y del vivir. Hay grandeza en mi amigo, y en mi enemigo, pues todos buscamos la misma montaña, por diferentes caminos. Dios, quien hizo a todas las criaturas, no hizo pobres criaturas, pues Dios es dueño de todas las cosas. Soy vital, pues Dios es toda vitalidad, y constancia. Solo tengo que abrir mi mente y mi corazón, mantenerme en el camino a la verdad, para llenarme plenamente del poder, abundancia, y amor de todo el universo, que está dentro de mí, y alrededor de la vida, esta es la ley de la vida, y del vivir. Escucho la voz del universo, la cual habla dentro de mí. Es la voz de la verdad, y guía mis pasos. En lo más profundo de mi alma, existe un universo sereno, donde todas las cosas, y todas las leyes, son reveladas. Busco en este lugar de paz, y serenidad. despierto con la voz de mi corazón, cierro mis ojos, y siento un universo que vive y respira, dentro de mí, y yo dentro de él. Soy uno con toda persona, toda vida, y toda cosa. Me muevo en armonía con la ley divina. Todo el poder ilimitado de la creación, es mío para utilizar, pues soy uno con él, y parte de él. La respuesta viene con la pregunta, el camino está iluminado con el primer paso, y la meta, está a la vista con el deseo. Sé que estoy cumpliendo los deseos más agradables de la mente universal, pues me pongo en sus manos, tomando cada paso de mi vida, con valor, y fortaleza. Pues es Dios quien me guía, y Dios se mueve con seguridad. Escucho la llora de los versos, la cual habla de algo de mí. Es la voz de la verdad, y guía de Dios. Las cosas de mi vida, son el fruto de mis pensamientos, y mis pensamientos hoy, y ahora, están creando los frutos, de mi mañana. Todo lo que es bueno deseo, todo lo que es negativo, me niego a aceptar. Al obtener, no le quito a otros, todo lo que es, y será, está disponible para todos, solo tenemos que pedir, y se nos dará. Me uno con el poder de amor infinito, que vive dentro de mí. Los límites y prohibiciones del pasado, se han ido, y cada día es un nuevo nacimiento, un paso más en mi jornada, hacia unidad con Dios. No busco, pues conozco, no me esfuerzo, pues me conduce. Aquí en soledad, en este tiempo de paz y meditación, me retiro a un lugar silente, en lo más profundo de mi ser, a un lugar de total tranquilidad. El mundo se aleja, hasta que finalmente, estoy solo. No hay nada sino yo. No soy cuerpo, ni pensamiento, ni experiencias, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Simplemente, soy. A mi mente llega una procesión constante de pensamientos. No los hice yo. Sé que vienen de la mente universal, y los observo mientras son entregados a mí. Analizo cada pensamiento, sin aceptar ni rechazar. Más y más pensamientos llegan, y me pregunto, ¿Quién es que observa esto? Y escucho la respuesta. Tú eres, que siempre ha sido, siempre serás, tú observas, y comprendo. Este es mi verdadero ser, independiente de todo menos espíritu, que el observante, yo, que solo selecciono los pensamientos que cruzan por mi mente consciente. Lo que yo selecciono es mío. Lo que rechazo, jamás me tocará. Siento la fusión de mi ser con la mente universal. Siento la presencia del gran espíritu. Siento la irrevocable unión entre mí, y la amorosa, y todopoderosa fuerza de la creación. Estoy en unión con toda verdad, toda belleza, toda justicia, todo amor. El poder creativo infinito de la mente universal, vive dentro de mí. Remuevo todas las barreras de mis pensamientos, y me ajusto al divino propósito. Soy abierto y receptivo a los propósitos de Dios. Sé que mi vida es grande, y buena, cuando sirvo con amor. Las ideas correctas me son proveídas, y la mente universal me da la manera de traerlas a mi mundo. Sé que todas las cosas florecen de la mente universal, la cual es infinitamente abundante. No puede haber insuficiencia ni limitación en la mente de Dios. Solo dejo que la mente universal se exprese a través de mí, y mi mundo, rebosa con creatividad, logro, y prosperidad. Mis metas son manifestadas, pues son las metas de Dios quien nunca falla. Cualquiera que sea mi tarea, la efectúo con amor. Sé que cuando sirvo a mi provincia, sirvo los propósitos de la más grande potestad. A mi alrededor miro la ley de intercambio mutuo. Por lo tanto, practico dar como ser recibido. Sé que la abundancia y prosperidad son condiciones mentales. Las creo en el plano mental, con completa confianza, de que se manifestarán en mi vida. Me niego a aceptar de circunstancias indeseadas, se manifiesten en la realidad. una inmensa verdad está en el centro de mi discernimiento, donde ningún trabajo es difícil, donde siempre reina la paz, donde todo es posible. la vida es una jornada que debe ser caminada un paso a la vez. soy paciente y confiado, pues tengo una fe inquebrantable en mi destino, el cual me lleva cada vez más cerca a mi verdadero hogar de infinito amor y abundancia. Someto mi voluntad a la voluntad divina, sabiendo que el triunfo llegará cuando complazca a Dios, que vive en mí. no presto atención al mundo y a mi alrededor, sino al mundo de discernimiento que existe internamente. bloqueo las memorias del pasado, creo nuevas imágenes del futuro, me concentro en mi ser, me deslizo hasta lo más profundo de mi alma, a un lugar de absoluto reposo. aquí observo hechos en formación. Estoy consciente de aquel ser del cual florecen todos los seres. Este es el ser inmortal. Este es Dios. Este soy yo. Este es el ser inmortal. Este es el ser inmortal. Yo soy. Siempre fui. Siempre seré. Toda persona. Toda cosa. Todo el espacio y el tiempo Están aquí en las profundidades de mi alma. Más pequeño que pequeño, más grandioso que grandioso, se encuentran y se unen en mí. Lo que pensaba que era ego, nunca lo fui, pues era una cosa variable, reflejando las estaciones y las mareas, una cosa para nacer, crecer y morir. Yo no soy una cosa de tiempo o circunstancia, soy espíritu, puro y eterno, sin nacimiento, ni muerte, ni cambio. Soy paciente, pues soy todo tiempo. Soy sabio, pues guardo el conocimiento de todas las cosas. Soy rico, pues no hay límite a la abundancia que puedo crear en mi propio ser. Soy exitoso, pues solo tengo que pensar para lograr. Amo y soy amado, pues todas las cosas son yo, y yo soy todas las cosas. Me formo uno con la mente universal. Observo el magnífico habitante en el centro de mi ser, y sé que el divino Dios que habita en mi interior, soy yo también. Tiempo y espacio, sombra y sustancia, me importan estas. Soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Soy uno con Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.